Pues llega ahora la parte dulce y además es una receta muy sencilla, yo diría que casi minimal, porque tiene muy poquitos ingredientes. Vamos a hacer, recordamos, un cuajado de almendras. Efectivamente, con la leche de almendras, que sabemos que os gustan mucho las leches vegetales, se están poniendo muy de moda. Hay algunas que están realmente ricas, como la de almendras, y permite no solo beberla, sino que podemos elaborar cositas con ella. Claro, así que mirad, este postre es apto para vegetarianos y vegetarianas. Vamos a repasar una cantidad ingente de ingredientes que tiene esto. Es una barbaridad. Barbaridad. Tenemos por aquí dos sobres de cuajada, luego hablaremos de ellos, porque hacen que esta receta siga siendo vegetariana. Dos cucharadas de azúcar, una vaina de vainilla y una ramita de canela, un litro de leche de almendras, por aquí tenemos dos cucharadas soperas de miel, un par de cucharadas también de almendra laminada, que tostaremos, ralladura de naranja, y así de fácil y así de simple. Pedazo de postre que nos vamos a marcar. Oye, y además tendencia, porque la leche de almendras, de verdad, que está teniendo muchísima demanda. Sí, la verdad es que está muy rica. Al final, pues bueno, es una cosa que nos suena algo novedoso, ya se ha puesto de moda porque los vegetarianos... A ver, la dieta vegetariana es una dieta maravillosa que se puede combinar con otras dietas. Deberíamos de ser vegetarianos muchos días a la semana y comer un poquito menos de carne. Cuando la carne esté buena, para adelante, claro, mucha carne sí es buena, claro que sí. Muy bien. Y lo que vamos a hacer con la leche de almendras, que lo que decía, parece algo muy nuevo, leche de soja, leche de arroz, leche de almendras, que eso es esa cosa tan rara, pues llevamos tomando horchata ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Pues un siglo. ¿Qué es la horchata si no una leche sacada de un fruto seco como es la chufa? La chufa. Exacto, o sea que es exactamente lo mismo que la chufa, que la horchata de chufa, tenemos la leche de almendras, que perfectamente se podría llamar horchata de almendras. Perfecto. Sí, muy bien, ponemos la leche de almendras por aquí. Venga, ya se ha subido al barco, pues ahora ya adelante. No, y es verdad que hay mucha gente que toma leche de almendras, por ejemplo, para desayunar, quiero decir que antes era una cosa como muy extraña o muy exótica. Ahora no te digo ya que se haya normalizado 100% como la leche de vaca. Pero bueno, ya todos los bares tienen esa opción de leche de soja, por si hay alguien que... Ese es el punto. A mí no, en el cafecito no me acaba de casar. Yo a mí tampoco. Versión clásica. Es otra opción que tenemos ahí. Muy bien. Ponemos por aquí rama de canela, vaina de vainilla, la vaina de vainilla que tenemos que abrir. Vamos a poner media, que para un litro será suficiente, una buena vaina de vainilla. Y la abrimos, mira, la disección de la vainilla también es un fenómeno muy curioso. Abrimos por la mitad y nos vamos a la olla. Y luego aquí en la olla lo que vamos a hacer, la abrimos por la mitad y rascamos. De esa manera sacamos todas las pepitas, que son lo que tiene, es una vaina. Y la vaina que tiene dentro, pues semillitas muy pequeñas, como todos, granitos muy pequeños en este caso. Ponemos ahí y también las vainas que siguen teniendo mucho sabor las metemos. Luego habrá que rescatar. Eso, ya me encargaré yo de recordarlo. Azúcar, dos cucharadas soperas, que son 40 gramos, que no es absolutamente nada, sino endulzar muy mínimamente la leche de almendras, porque luego tenemos miel de por medio. Ah, bueno, claro. Y entonces esa miel va a ser la que le dé el toque dulce. Las instrucciones de los sobres de cuajada, que hemos dicho, sigue siendo vegetal. Porque los sobres de cuajada son gelificantes y espesantes. No hay cuajo vegetal, cuajo animal, perdón. Eso es, cuajo animal, que es lo que haría, por ejemplo, a un... Que ya no fuese vegetariano. Y a un vegetariano cuestionarse, claro, el hacerlo en casa. Es que ya no sería vegetariana, claro. Si lleva cuajo animal... Sería mentirijillas. Es parte del animal, del interior del animal, no es un producto derivado del animal, como la miel, por ejemplo, que es un producto derivado del animal, con lo cual no puede ser. Muy bien. Espesamos simplemente. Ya sé que en las instrucciones pone hervir una parte, diluir. Yo lo he hecho todo de golpe, levanto el hervor, remuevo de vez en cuando y siempre me ha funcionado de maravilla para hacer la cuajada. Bueno, pues oye, si lo has demostrado así, te haremos caso. Venga, pues para adelante. Que levante el hervor y cuajada. Venga. Cómo se ha espesado, ¿eh? Perfecto. La base de nuestro cuajado. Ahí lo tenemos, con la leche de almendras y ahora toca pescar un momentito, por no colarlo todo y manchar un colador, que no tiene sentido muchas veces. Como lo que hay que pescar son dos cositas. Pues sí. Media vaina de vainilla por un lado. Se ha quedado ahí, mira, en una de las paredes. Ahí, perfecto. Localizada. Muy bien, pues ya está. La pesca ha concluido. Es una pesca fácil. Ojalá todas las pescas fuesen así de sencillas. Bastante rápida en comparación con lo que suele ser. Sí. Por aquí. Fijaos que además la leche de almendra, cuando la varillas, deja una textura bastante espumosa. Se queda como una mousse. Sí, sí, sí. Está muy bien. Nos vamos a ir a los vasitos que tenemos preparados, como siempre. Muy vintage todo. Y hemos cogido 40 recipientes diferentes, que a mí es lo que me va. Muy bien. No, pero está muy bien así, para todos los gustos. Sí. Creo que sí. Depende de la ración que te apetezca, más o menos cabe en todo lo mismo. Ya está medido. Y algo que tú has comentado más de una vez aquí en el programa, que en las casas en general se suelen tener botes de todo tipo. Pues sí, la verdad es que ¿quién tiene 15 vasos iguales? Pues eso. Esa idea me gustó mucho. Claro que sí. Pues entonces, como se ha puesto de moda, yo creo que lo ha puesto de moda alguien en nuestra misma situación, que tenía una silla de cada manera y dijo, vamos a poner de moda esto. Vamos a aprovecharlo. Claro que sí, es una virtud el aprovechar los fallos para buscar algo positivo. Bueno, y los tapes y los yogures cuando son de bote de vidrio, igualito todo. Bueno, y aquí se demuestra que la vainilla no es amarilla, que hay mucha gente, yo creo que ya todo el mundo sabe que la vainilla no es amarilla, pero hay gente, sobre todo los niños, que dices, ¿qué color deja la vainilla? Amarillo. Amarillo, claro. Pues no es que sea amarilla, simplemente que van preparaciones generalmente que llevan yema de huevo, que es amarilla. Pero yo lo descubrí cuando vine aquí, te lo confieso. Pues cada vez menos gente, lo que yo decía, piensa que la vainilla es amarilla. Divulgación en la pera limonera, sí señor. Claro que sí. Muy bien, tenemos por aquí las cuajadas que hay que, los cuajados o cuajadas como queramos decirlo, que hay que dejarlas enfriar. Vale. Sartencita por aquí y acompañamiento. Ah, hay que tostar las almendras. Vamos a hacer almendras en textura, aquí están cuajados, cuajada la leche de almendras y por aquí ponemos las almendras laminadas y tostaditas, que para mí el saborcito que van a coger está mejor. Vale. Las pondremos tibias, dejaremos que esto enfríe y luego llegaremos con la miel y la ralladura de naranja. Tibias, tibias, ellas y nosotros. Vamos a poner tibios, G. Bueno, pues ya está fría la leche de almendras y si os fijáis tiene una textura... A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que estar así, ¿eh? Oye, de mousse casi. Mira, exacto, sí, es que la primera capa es espumita, que a mí por lo menos me agrada mucho y el sabor es... Traslado, que está buenísima. Ya, ya. Súper rica, ¿eh? Tú traslada, traslada. Tiene una textura muy rica y el sabor también. Muy bien, emplatamos. Venga, emplatemos. Vamos a hacerlo muy cookie, muy instagramero. Venga, perfecto. Tenemos ahí estos botecitos. Con lo que a mí me gusta Instagram. Sí. Madre mía, con menudo has ido a hablar. Que si entra un bote más en casa de estos me tengo que ir yo, porque la tengo la casa inundada llena de especias, infusiones, frutos secos, legumbres... Es que me encanta. Es mi objeto decorativo fetiche y para guardarlo. O sea, que ahí eres un poco diógenes con aquello de los botes y los envases en la cocina. Sin duda alguna que sí. Lo he de reconocer. Cajas, etcétera. Lo he de reconocer. Bueno, pues oye, si alguien quiere tener un buen detalle con Daniel Iranzo, por ejemplo, algún viaje, alguna cosa, algún recipiente de gastronomía, de cocina. O un viaje también. O un viaje también. Y ya los compro yo, los botecitos, cualquiera de las dos cosas. Ponemos la miel. Tenemos ahí la almendra que, por cierto, está tibia. A ver, sí. Porque el cuajado de almendras está muy fresquito y la almendra tibia va a hacer un contraste muy rico. Ponemos la miel, salseamos con miel, que por eso habíamos puesto muy poquito azúcar a la leche de almendras. Porque íbamos a compensarlo luego con la miel. Oye, que podemos hablar de cuajada y cuajado indistintamente, ¿verdad? Sí, al final significa lo mismo. Como termino. Perfecto. Ahí está, muy bien. Ponemos por aquí un poquito más. Sí, sí, sí. Es que una cuajada sin miel, sea de almendra, sea de leche, pues como que no, que algo le falta. Muy bien, ponemos también ralladura de naranja. Más cositas. Un toquecito de ralladura de naranja y aquí la idea, como siempre, es... Bueno, ¿esto cómo tiene que estar? Hincar la cuchara e ir hasta el fondo para coger un poquito de todo. Todos los matices. Ahí está. Ponemos por aquí. A mí me encanta cuando voy a algún sitio y de verdad que lo hemos comentado en alguna ocasión. Y te indican cómo comerlo. Claro. ¿Verdad? Está muy bien. Mezcla estos ingredientes aquí y allá. Oye, que hay platos que están el doble de buenos. Si haces caso. Si te dicen cómo comerlos. Claro que sí. Hojita de menta por aquí, hojita de menta por allá. Oye. Fotito y a Instagram directo. Que lo tenemos cuajado de almendras. Además, un postre ideal también para vegetarianos. Y para instagramers. Por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.